Cuba se respeta, claro que sí, por su independencia, por la soberanía y por el socialismo de Cuba, con la clase obrera, en la calle, en los centros de trabajo, todos los días luchamos para conseguir que a Cuba se le respete. El día 15 todavía mucho más, con el pueblo, con la clase trabajadora y frente a las instituciones que son cómplices de las políticas imperialistas y de la cusanera, contra los medios de comunicación que se hacen eco de toda la mentira y basura que se vierte contra la revolución, ahí estará el pueblo trabajador en las calles de España reivindicando la solidaridad y apoyando a la revolución cubana. Cuba